Me dirijo al señor gobernador, al señor alcalde municipal. El día sábado fui amenazada por vía celular por el Clan del Golfo y en estos momentos solamente mi persona no ha sido amenazada. Cinco líderes más, lo cual le pido y les doy la información que en este corregimiento no tenemos presencia de la fuerza pública, ya que alrededor de mi casa el mismo sábado había presencia de personas extrañas y no recibí la colaboración de la fuerza pública porque no lo había. Entonces le pido por favor a la unidad de protección, a la Policía Nacional, por favor que me brinden protección, que me colaboren porque tengo temor por mi vida.